¡Suscríbete al canal! ¡Wina, wina, wina, wina! Que ahorros y sean bienvenidos a la parte Número 10 creo de Project Z4, aquí vamos a aplicarle En esta historia espectacular De este juego maravilloso Habíamos quedado aquí anteriormente, recordemos que Tenemos que hacer funcionar el ascensor Oh, perfecto, hay algo que alumbra aquí O sea, perdón, algo que brilla Ya, perfecto Vamos a recorrer bien aquí Ya, para que No andar con ruedas ni cosas, yo Jugué esta parte porque Le mostré a un amigo Este juego Y le dije que era un juego bastante terrorífico, uno de los más terroríficos Que he jugado, prácticamente Y la verdad, mi amigo quedó para la cagada Quedó bastante impactado Por la ambientación del juego, más que nada Por los sonidos y todo Así que Le vamos a aplicar aquí Si, si yo hice todo esto Y supuestamente esa puerta Esta puerta está cerrada Agua sagrada, perfecto Esta puerta está cerrada Si, la puerta Ah, pero No, 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 perdón Estaba equivocada La puerta está abierta Ya, vamos a seguir el pasillo Creo que era por aquí La pasada No estoy seguro Pero vamos a aplicarle aquí Espero no aparezca ningún fantasma Por el estilo Porque no recuerdo muy bien Haber abierto esta puerta Vámonos Ya, como primer dato Traten de jugar Ah, no, ya, ya, perfecto Aquí vuelvo a la parte Donde estaba ese Esa mona Recuerde que Conchetomare Estaba configurado mi joystick Calma, oh, no, no, no Perfecto, ¿Cuál de vuelta? Ah, con el R2 Perfecto Perdón, L2 Ya Eh Ahí volvimos a la parte Donde peleamos con esa Por decirlo Fantasma esa Que se movía Mea extraña En el capítulo anterior Y aparecía Esa especie Como un fuego Unas llamas Que decía Ruka Decía que No las mirara No las mirara A los ojos No entendía Mucha de esa parte Debe ser alguna especie De ritual Que le hicieron A la pobre niña A la pobre mujer Bueno Ya vamos a continuar Dándole aquí Vamos a ver Pene, weón Pene Ya Tenemos que entrar aquí A esta compuerta Sí, 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 sí Yo había recorrido esto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya Lo que salga aquí No me va a causar Mucho temor Ni cosas raras Porque Bueno Quizás sí Por el hecho De que tiene mucho Screamer este juego Cuando los juegos Tienen mucho Screamer Aunque los juegues Una y mil veces La cosa te asusta igual Ya que aquí encima No lo recuerdo Había un registro De una enfermera Ya Tareas de hoy La contracción De la puerta Del ala Del tercer piso Ha cambiado La contracción Es 19.56 Recordemos eso 19.56 En el tercer piso Están los pacientes Con síntomas avanzados Así que ten cuidado Al abrir Y cerrar la puerta Para que no puedan Deambular afuera Deambular afuera Perdón Aquí hay otra cosa Ya afecto Carreta del tipo 14 Ya recordemos Que Habíamos visto Una nota Ya pero Voy a salir de la máquina Para que Leamos la nota Y porque Esto es una guía Así que vamos a Meternos a los archivos Y vamos a buscar Esta nota La nota En la cual Nosotros tenemos que Apuntarle al número Que es precisamente 23 Ahí sale Ahí sale El número de activación De la fuente de energía Principal es 23 Ya Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Aquí en esta parte Tenemos que hacer Que estos dígitos Hay donde dice 12 Que den 23 Entonces aquí tenemos que Tratar de hacer un hueveo Más o menos Para que den 13 Que no recuerdo Como pene Idea era O sea 13 Perdón Es 23 Me queda 23 Esto 21 No Va a bajar este Chucha Me pasé Ah mierda Bueno No quiero ese A ver 30 Tenemos que hacer Que de 23 21 13 10 13 21 26 32 Veamos A ver Tenemos que apuntarle Aquí 19 Perfecto 13 16 A ver Ahora 13 Es un acertijo Prácticamente Es un bastante No complicado Ni nada por el estilo Pero si es un poco De morón Por el hecho De que tienes que apuntarle Al 23 Y eso no es Tan fácil 24 Siempre Siempre te pasas Por un par de dígitos 13 18 24 Siempre sale Un poco más De dígitos A ver 30 30 20 30 Faltó uno Solamente 21 Vamos Vamos Que tenemos Que lograr Este acertijo 14 19 19 26 32 No 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 24 La cresta 16 19 19 13 13 16 No Ahí Me voy A la chucha Con el Ventaje 24 Nos recordemos Que tiene 23 Tiene que 23 No Vamos a bajarlo Si subimos Este No Perfecto Lo logramos Viejo Bien Excelente Se ha ascendido Una luz Parece que algo Se está moviendo Ya Ok Hemos activado El ascensor El estúpido El ascensor Puedo oír Un suave Zumbido Electrónico El ascensor Debería Funcionar Ahora Ya Como pueden notar Atrás mío Hay un fantasma El cual Le vamos a sacar Una foto Ya Como pueden notar Pasó para allá Pero Menos mal Que le mostré Este juego A mi querido amigo Que aprovechando Quiero mandarle un saludo A él Marcelo se llama Le mostré el juego Y quería mostrarle Como se mataba Un fantasma Con una cámara fotográfica Con la cámara fotográfica Y resulta De que Cuando yo fui para allá En esa parte Donde está el fantasma Tu lo derrotas Y el juego Se pega Manda un error Pero no es error Del juego Es error del emulador Así que Nosotros nos vamos a saltar Esa parte Y lo único que encontramos Es una parte de la cámara Un nuevo lente Para la cámara Así que No No vamos a ir para allá Hacer una cámara No más Más que nada Ya Ahora Yo les digo el tiro Yo aquí Desconozco todo esto Después de que se pegó El juego No jugué más esto Así que Aquí Todo esto De aquí para adelante Es nuevo para mí Lo que me aparezca O lo que no me aparezca Será nuevo Así que vamos Ya se supone que aquí Se activó El ascensor Primero que nada Vamos a ver si podemos Comprar algún tipo de cura Carreta Carreta El tipo 14 Hierba medicinal Vamos a comprar Unas par Igual vamos a comprar Un par de estas Ando con una tost Media rara Porque me pica en la garganta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Está perfecto Y se abrió la La estúpida Y sensual ¡Pues concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¿Por qué aparece aquí? Pero por qué Concha tu madre ¿Por qué me aparece Un puto fantasma En la puta cara? Vamos a acercar Por lo menos No nos ganamos Mil puntos De puntos De puntos Por la chucha Siempre vivo ¿No? Bueno Siempre me equivoco ¿Por qué? ¿Por qué me hacen Estos putos Screamers Bueno Es el panel De control De la ascensor Ya ¿A qué piso Vamos a ir ahora? Tenemos el primero El segundo Y el tercer El cuarto piso Empezamos por el segundo La ascensor Ha empezado a moverse Muy bien Están cerradas Con puertas ¿Dónde nos llevará? No tengo la menor idea ¿Qué parte es esta? Ah ya Perfecto Entonces aquí no tenemos que ir Porque está el El piso número 2 Así que vamos a ir Hasta el piso No Ah va Perdón Al piso número 3 Recordemos que Bueno Las personas que vieron En el proyecto 04 Mi guía La que estoy haciendo Precisamente ahora Verán que en la parte De la ascensor Perdón En la parte del segundo piso Cuando tú quieres subir Está derrumbada la escalera Así que ahora podemos Tener acceso al tercer piso Así que vamos a recorrer Por aquí Porque por aquí Creo que no hemos ido Sí Perfecto Creo que por aquí No nos hemos metido Una silla de ruedas Un punto de salvado También Vamos primero A recorrer aquí Veamos que tiene Esta compuerta Veamos si está abierta Está cerrada No tenemos idea Muy bien Está abierta Espero que no pase nada Es un lugar Muy tenebroso Muy muy tenebroso ¡Cuchero madre! ¿Por qué no le saco la foto? ¡Aaah! Por la chucha ¿Por qué no saco la foto? Ya Si me dan un momento Yo voy a configurar esto Porque creo que está desconfigurado Ya Vengo al tiro Ok Aquí estamos de vuelta Sí Ahora Tengo configurado el control Ok Aquí está bastante oscuro Oh perfecto Miren Hay algo para tomar aquí Veamos que nos Que nos tiene esto Una lista de asignación De pacientes Habitación del pavión Rogetsu En agosto de 1970 Habitación 308 Mizuki Mes para ver la luna Ruka Yomotsuki Notas especiales Hija de la familia Yomotsuki Se ha solicitado Un informe Sobre los resultados De la terapia musical Por favor informar Al director Sobre su condición Ya que reaccionó Al oír La melodía La melodía Lunar Habitación 309 Irodo Irodo Rizuki Mes de color Yuko Magaki Notas especiales Importante Por sus contribuciones Económicas Al hospital El paciente Es irritable No entráis a su habitación Mientras pinta Además No entráis a su habitación Mientras pinta Además por favor No tocar bajo ningún concepto Sus dibujos Habitación 310 Kamisari Suki Partida de Dios Misaki Asou Ah Misaki Notas especiales Hija de la casa Asou Admitida por peticiones Por petición El director le hará Un examen especial Considerando su constitución Tener cuidado Con no ponerla En contacto Con el paciente Del cuarto piso Habitación 301 Especial Kamikisuki Regreso de Dios Cayeri Sendou Notas especiales De la familia Sendou El tratamiento Es llevado por un Sume Ah Llevado por su médico De familia En la casa Sendou Administrado Junto con el director Asegurarse De que no haya Interferencias Con su Proceso de tratamiento Gracias por su atención Especial Con este asunto Perfecto Ok Y aquí no encontramos Nada más ¿Cierto? Nada más Perfecto Manana Hay algo Aquí Yo alumbre algo Aquí No tengo la puta idea Lo que era Pero debe de estar En la otra habitación En la parte de al lado Pero como pueden notar Es un lugar muy amplio No, no es tan amplio Tampoco Pero igual Así como que causa Un poco de terror La parte Bien Bien Un carrete del tipo 14 Perfecto Ojalá no No hayan screamer Ni hueá Aquí Porque Conchesumare Bien Perfecto Crítales rojos Para subir el nivel De las armas O sea Del arma Perdón Mi arma es una Cámara fotográfica Oh Conchesumare Me mandé el pique Por las puras Porque está cerrado Ya Ok Aquí yo vuelvo Porque Nada más Puen ¿Qué quieren que haga aquí? Nada Aquí no hago nada Ya Chao a la mierda One boy Oh Que mujer más sexy La Ruka Muy sexy Y aquí bajaron Un poquito Los FPS Debido a Que mi procesado No se puede Al 100% El juego Pero Pero igual Se puede jugar Suele llegar Suele Decirse Que una silla De ruedas vacía Es un map Presagio Mejor No me acerco No me voy a acercar Porque No quiero No quiero acercarme No me da cosa A ver ¿Qué pasa si yo saco una foto? Posa 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 Me da miedo Acercarme A la puta silla ¿Y si vamos Al cuarto piso Mejor? Ya Mejor vamos a bajar Por aquí Bajemos por aquí A ver ¿Qué nos depara Aquí el destino? Nada No hay nada Perfecto Entonces Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Nada más que ir Al cuarto piso Ya vamos a recorrer El cuarto piso Porque Aquí no encontramos Ninguna cosa Bueno Aprovechando Quiero mandarle un saludo A mi querido amigo Diego Cuevas Que tiene su canal De YouTube Que se cambió De canal de YouTube Que se llama Flint Un saludo para ti Mi querido hermano Amigo Es una gran persona Para mi Muy importante Así que un abrazo Para ti Diego Cuevas Muchos los conocían Como Estroago Así que un abrazo Para ti Y un abrazote Hermano De verdad Te estimo demasiado Vamos a volver Aquí a esta parte Mira hay un 3 No entiendo el motivo Ah debe ser Porque es el tercer piso No pero aquí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Aquí No puede estar No pela esta cosa Ah muy bien Perfecto Ah Muy bien Aquí tenemos que Introducir un código Bien 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 Pero nosotros Como tenemos el archivo Que encontramos Mierda Porque me metí a la foto La foto porno No te scriptan Aquí Nada que ver No aquí no Nada que ver Para el guía No A ver Voy a leer bien No Uso el ascensor Pabellón de la primera planta Creo que era 1956 Por lo que recuerdo Así que vamos a Introducir el código Ahora ya Ahí Mierda Era abajo Mierda A ver Vamos a ver Si era 1956 Vamos No recuerdo muy bien Pero Creo que era algo así 1956 1956 56 56 Muy bien No se que mierda He oído una maquina Funcionando Esta clave Debería abrir la puerta Ah Muy bien Perfecto Oye tu madre La de vuelta rápido Y saca la foto La de vuelta rápido Y saca la foto Perfecto Enfermera Yendo a una habitación Muy bien Que aquí no hay muñecas Cierto Porque recordemos Que tenemos que Podemos Sacarle fotos A las muñecas No hay nada A examinar Retrina tiene gráficos Y registros médicos Es como un vidrio Vidrio botado en el suelo Ah no Una tipo puerta Que hay ahí Vámonos Creo que ahora Se ha abierto Esta compuerta Perfecto Ahí se abre la compuerta Vámonos Pero yo me voy a ir caminando No Mejor no Ya Algo pasa Oh Conchetumaregui Está tenebroso aquí Ya Esta sensación Esta sensación Son fragmentos de recorrido Esta música De alguna manera Los llama Algo en mi interior Está recordando 308 Este olor Me es tan familiar Perfecto Hemos pasado El capítulo ¿Por qué me trae la luna? Bueno No importa ¿Será porque La máscara del eclipse lunar? Ya vamos a guardar La partida De todas maneras Porque igual Hemos avanzado bastante Y no hemos grabado Debidamente Porque tramposamente He hecho Save State Pero Es para que no Ustedes se ahorren Toda esa paja De que Andar Pasando todo de nuevo Y cosas extrañas Ya Capítulo 2 Resonancia Mientras Misaki busca En el pabellón Rougetsu Encuentra una chica Que había visto en sueños Vuelve a la isla Rougetsu Misaki Quiere saber más Sobre su conexión con ella Dirigida por la imagen De la niña Misaki llega a una habitación Hace 10 años Era la habitación de Madoka Del hospital Ella sabía que las niñas Secuestradas Fueron hospitalizadas En ese lugar O lo visitaban A menudo Allí eran tratadas Por una enfermedad Enfermedad Anérica Eh O sea Anemi Eh Eh Me enredé Ellas Ah Concheto Madre Allí eran tratadas Por una enfermedad Endémica El síndrome de la luna Sedata Mientras recordaba No se han dado cuenta De que Se ha separado de Madoka Madoka ¿Dónde está Madoka? Perfecto Ah Ok Aquí estamos En la parte Donde estábamos Con Ruka Alguien Alguien Oh que linda La mujer Dios mío Capítulo quinto Misaki Oso Ya volvemos A jugar con Misaki Esta Con esta mina Se me para Pero se me para Definidamente Se me llega a salir El cuero de las piernas Tanto que se me para Tengo que encontrar Madoka Dicen Ya Entonces Ok Aquí que tenemos que hacer Eh Hay algo que habría Hay dos cosas que habrían Aquí importantes Creo Bien Están a su por diez ¿Por qué tanto? ¡Qué hueá! ¿Por qué se movieron Esas cosas? Oh Cheto madre ¿Por qué se mueven Esas cosas Wean? He encontrado un diario Esta enfermera vino Hoy otra vez Para decirme Que hacía demasiado Cuando le hice un pequeño corte Y le saqué la tijera Ella gritó horriblemente ¡Oh la hueá! Brutal Le odié terriblemente Dentro de mí Las cosas Que me gustan Son más bonitas Insectos aplastados Manos rotas Húmeda carne roja El fuerte grito Antes de que se vayan Estas cosas bonitas Desaparecerán pronto Todos coleccionan cosas Que piensan Que son bonitas El doctor me dijo Que coleccionar cosas Que me gustan Ayuda a mi enfermedad Entonces Colecciono estas cosas bonitas Coleccionando más Y más A menos Que coleccione Otras cosas En mi interior A partir de aquí No se entiende Lo escrito Perfecto Entonces Para donde mierda Tengo que ir No tengo Pene Pene gigante Pene Pene idea Bueno Trato de entrar Trato de entrar aquí La puerta está sidiada Por una poderosa fuerza Ok Lo que tenemos que hacer Entonces Es retirarnos Como buenas chicas Que somos Ahí ya Perfecto Aquí hay algo que brilla Ah Tenía espejo de piedra No hay nada más Por aquí Perfecto Entonces Nos retiramos Que hermosa esta mujer Weón Misaki ¿Cómo estás? Si va por una poderosa fuerza Concha tu madre Concha Concha la madre 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 ¿Quién es? Chica mirando a Misaki Hay algo por ahí Vámonos Vamos a investigar Entonces nuevamente Lo que hicimos Con Ruka En esta parte Ya Perfecto Ya este sonido de mierda Que lo odio Lo aborrezco Con todo mi puto ser Aborrezco Este sonido Ay weón Aquí estaba la niña Weón Ya va a aparecer Va a aparecer Y me va a asustar Ah no 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 Hay una nota escrita En un trozo de papel ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese hombre de fuera? Su cara estaba totalmente deshecha Concha la madre Los sonidos Los sonidos viejos Los sonidos son horribilantes Su cara estaba totalmente deshecha Ayúdame Joe Hay demasiado ruido fuera La cara parecía Como el de un huevo Cascado Como una mariposa Aplastada Como un vientre abierto Parecía Parecida a una cara borrosa Después de mirar a esa cara Dentro de mi cabeza Había mucho ruido Ay concha Madre weón Yo estoy que me saco Los audífonos Weón El sonido es horrible Son Esperenme un segundo Les diré la hora exacta Que estoy grabando Weón Son exactamente Las 3.25 de la madrugada ¿Lo pueden creer? ¿Quién hace eso? Nadie Fui yo nomás Es un loco culiao Ya Hasta que todo se volvió confuso Esperaré aquí Esperar 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 Madre Una cama Dos El destino antiguo Hay cuerdas rojas Atadas rodeando Los postes Y no parece Que haya nadie adentro Ah Está cerrada ¿Qué hacemos entonces? Ah Entonces Nosotros Tú tienes que Sacarle una foto ¿No? Sí Sí podemos sacarle la foto Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para abrir la compuerta? Por favor Díganme Ah Perfecto Algo tiene que ver Esa muñeca Pero me tica Que yo cuando vuelva Van a aparecer Fantasmas Estúpidos Y sensuales Fantasmas Y aquí arriba Hay algo Perfecto Dale rojos Perfecto Buen Conchito Vale amigo Que botón Perdón Nivel ¿Qué es esto? Añade un efecto Empuje Que acá dispara Haciendo retroceder A los fantasmas Ya démosle poder Y qué A los Así calados No Démosle poder Esto Ah Conchito Mare Bien Demasiado Bueno Creo que estoy Cagado Aquí Puede que El sonido Por favor Muestrenle Infoquenle Los calzones A la mujer Por favor Mixita De una forma Oh Mira 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 Que hermosa La falda Que hermosa La mujer Porque esa mujer Es tan bella Aquí en estos juegos Algo tiene que ver Esa muñeca Es la muñeca De la foto Bien Ha habido una llave Oxidada Colocada En el recaso De la muñeca LOL Es ahí mismo Ok Vamos a ir A colocar la llave Donde corresponde Oh La verdad Este juego Uno de los Bueno Siempre lo he dicho Es el juego Más terrorífico Más perturbante El más El juego Con el que más Me cagaba De miedo De todos Lo supera Todo Que slender Que no se Que amnesia Project 04 Y Se acabó La cosa Concha Tu madre Concha La niña Encima Total frame Por favor No 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 Concha Tu madre Por qué Me tiran A la niña Encima Weón Que me tiran A la niña Encima Por Por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, 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 dios mío, dios mío, dios mío, dios mío Ay, colchetumadre Voy a cambiar el carrete, weón Sí, ese mejor Aunque tenga ocho tiros iguales ¡Oh, mierda! Conchitumadre, está al lado mío Oso, conchitumadre, viente con la habilidad de esquivar, eso es lo bueno de este Está al lado mío, está al lado mío, está al lado mío, corre, corre, corre por tu vida, mujer, mujer, mujer Isaac, por favor Está atrás mío, está atrás mío, está atrás Weón, ¿dónde te hacen pelear con el fantasma? ¡Vamos, que balos! ¡Polchetumadre, qué sonidos más horribles! A ver si le puedo hacer daño No le hice daño, weón Miran, carrete Creo que sí Está al lado mío, la niña Pero la, la, la niña agresiva es la que vuela La que vuela es la niña agresiva ¡Patal frame! ¡Patal frame, por favor! ¡Oh, fuck! ¡Me quedan dos tiros! ¡No acaso, weón! ¡Qué chico de madre! ¡Qué horrible, weón, el sonido! ¡Bien, lo activé! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay que cambiar de carrete Ya no importa, pero igual ¡Calma! ¡Vamos! ¿Qué hago ahora? Tengo que derrotarla, weón En un espacio tan diminuto como este ¡Un chico de madre! ¡Está al lado mío! ¡Está al lado mío! ¡Está al lado mío! ¡Está atrás mío! ¡Ahora sí! No la veo ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ay, con chico de madre! ¡Los sonidos horribilantes! ¡Los sonidos! ¡Son horribles! ¿Dónde está la estúpida? ¡Estúpida! ¡Aléjate, eh! ¡Weón! ¡Menos más que desactivar esto, weón! ¡O si no estaría hecho mierda! ¿Dónde está la niña? Ahora, supuestamente, viene la niña inocente La cual debemos derrotar ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! ¡No la chulté, pero igual le quita! ¡Uuuh! ¡Chico de madre! ¡Me votó! ¡Me votó! ¡Me votó! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, 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 párate! ¿Te puedes parar? ¿Te puedes parar, mujer? Vamos a pisar aquí Tú eres muy sexy, muy ruda y muy hermosa Pero eres una mujer bella, hermosa, preciosa, weón Tiene la espalda de la... ¡De las chicas de la Biblia Negra! ¡Vamos! Biblia Negra es un gentai demasiado bueno, weón Esta vez son la única weón que me pueden... Salmar de cierta forma Porque este juego de Julián me pone muy nervioso Perfecto Perfecto, vamos, chico, derrotamos ¡Oh! ¿Por qué te había que votar? Yo creo que me va a matar esta tipa ¡Poncha de madre! ¡Esto es lado mío! ¡Esto es lado mío! ¡Esto es lado mío! ¡Está mutada! ¡Está mutada! ¡Mira! ¡Vamos, concha de tu madre! ¡MURIÓ! ¡BIEEEE! ¡Concha de tu madre! ¡Bien! ¡Hemos derrotado a la puta maraca de la bendeja! ¡Bendeja de mierda, weón! ¡Te mereces la muerte! Literalmente, porque está muerta Si supuestamente es un fantasma Oye, concha de tu madre, los sonidos horripilantes Ok, esperen, hay algo aquí A lo cual, a lo cual le puedo sacar una foto Hay algo aquí A lo que le puedo sacar una foto O quizás Concha la madre que hay algo aquí Dos cositas Como una especie de cinta gigante O una foto Rungió una bobina de película ¡Ah, perfecto! Ya sé dónde hay que colocarla Es una foto de la gente mirando en una pantalla Podría ser el proyector del comedor Hay un documento pegado con celo a la bobina de la película He visto algunas escenas de la película Si nos vamos con cuidado, seguramente alguien lo descubra Y si esto sale a la luz, será un problema Allá, Colo cogió y aparece Y parece que lo encuentra entretenido Pero asegúrate De que lo destruyes De que lo destruyes cuando ella se canse de verlo Ah, ya, ok Hay algo a lo cual le podemos sacar una foto aquí Ojalá no sea nada malo aquí Perfecto, había un cuaderno en la cámara Pregunté a Yako acerca de las chicas De los informes que envié De todas las chicas de los archivos que ella conoce La que más le gusta a Yako es Madoka Un juguete con un bonito color dentro Dijo La chica llamada Ruka Estaba casi destrozada Pero parece que no ha sido permanentemente dañada Ya que su sensibilidad al sonido es muy alta Aunque se han probado tantas cosas No es demasiado tarde La melodía lunar Que ha sido olvidada desde la antigüedad Aún permanece en la isla ¿Qué pasaría si le hiciera oír esta canción? Traducir la partitura musical antigua A una moderna es tedioso Pero será una ventaja Para descubrir las frases musicales necesarias ¿Esto podría ser una pista? Yako dijo que no le gusta a Misaki La que tiene los sentidos agudizados Porque a Yako no entiende como ella sabe cosas La chica vestida de negro Quien está siempre con ella No le gusta tampoco A Yako la odia Por molestarla Mientras jugaba con sus muñecos Parece Misaki y la chica tienen habilidades psíquicas Esta chica Este cuerpo Parece que van a ser útiles Ya se me paró Lo digo yo y se me paró con el cuerpo de Ruka Ruka y Misaki Tiene que haber algo aquí Ven que se nota algo aquí Dice examinar No quiero examinar Voy a revisar la compuerta De que está acá Como pueden notar Es un lugar bastante amplio Y parece La puerta oculta Que estaba en esa parte Recordemos que había una puerta oculta ahí Pero vamos a examinar esto Es algo grande Tras el trozo de la tela Ok Hay algo Por algo me apunta aquí Ok Pero por qué me apunta ahí Bueno no entiendo Algo alumbró A esta chica Que aquí está Perfecto Oh miren La lente de poder lenta Entonces ¿Qué es esto? Vamos a revisar al tiro el equipo Aquí está Con esta lente Detendrás el movimiento De un fantasma Por un corto periodo de tiempo Oh Qué buena Muchísimas gracias Se los agradezco mucho Pero aquí No sé A qué mierda Le tenemos que sacar Una foto Porque me está apuntando Para allá La flecha Es algo detrás De los trozos de tela Tiene que ver algo No hay nada por aquí Calmao 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 Yo vi que alumbró Todo de un color De un color medio extraño ¿Qué hago aquí? Nada aquí Tiene que ponerse celeste La cámara Pero no pasa nada ¿Qué hacemos aquí? Se supone que aquí Tiene que haber algo Ya la mierda Vamos a seguir avanzando Pero bueno Es que me tiene Bastante intrigado esto Calmao Voy a ver Qué hay que hacer Y vengo al tiro Ya ok Miren Como pueden notar Descubrí que aquí Se puede sacar una fotografía Porque está en celeste Entonces sacaron la fotografía Y no tengo Pero qué chucha ¿Por qué sale una cara? Ha aparecido algo en la foto Concha tu madre ¿Por qué me tinca Que hay un fantasma Culeado? Ya aquí Vamos a abrir la compuerta Y vamos a aparecer En el segundo piso Supuestamente Esto del ascensor Debería estar funcionando Vamos a ver Si está funcionando El ascensor Ah perfecto Al pulsar el botón No ocurre nada Es como la historia La continuación De la historia Onda no sepo Está continuando La historia De cada una de las chicas Y aquí Esta puerta Está cerrada Perfecto Se puede abrir Esta compuerta Nunca he abierto Concha De su madre Aquí salimos A una especie De patio Ya chicos Vamos a dejar la grabación Hasta aquí Espero que les haya gustado Esta edición De Project Zero 4 Un abrazo gigante Para mi amigo Diego Cuevas Estrobago O Flint Como quieran llamarlo Y suscribanse al canal Denle me gusta Compartan con sus amigos Y nos vemos Y nos vemos en la próxima En la próxima parte De Project Zero 4 O en alguna especie De guía Recuerden Recuerden Que en mi página De Facebook Tengo anotados Dos tipos de juegos Que es Cry of Fear Y Fear Project Origins Y me encantaría Que votaran por En alguno de esos juegos Que tengan más votos Lo haré Desplay o guía Como lo quieran llamar Así que Un abrazo Fear Master Y nos veremos Adiós Chau chau